Segundo bloque de la mano perfecta y nos vamos a meter, Brian, en lo que es la mano imperfecta, ¿eh? Sí. ¿Te parece? Lo presentamos así. Ahora sí, vamos a hacer salir la mesa y vamos a ver esta mano de torneo. Sí, es una mano de un torneo en line. Los line son 60, 120 con antes de 15 en esta mano. Bueno, vemos que el torneo no empezó hace mucho, creo que son 4 niveles o 5 niveles que van. Y vamos a ver la mano de Rock, no sé cómo decirlo. Rock, digámosle Rock. Está bien, le decimos Rock, sí se entiende. Vamos entonces, que abre Under the Gun a 280, digamos. Sí, ¿por qué con 5 y 7? Porque quiere ser el dueño de la mesa en primeras posiciones. No, no está tan mal. Está en posición media, digamos, si esto fuese una mesa de full ring. Está bastante deep en fichas, tiene más de 100 ciegas, digamos, puede... Hacer movimientos. Claro, su problema sería si, por ejemplo, el de la izquierda lo trivetea, tiene 1000 aparentemente y sería un problema. O sea, estaría poniendo 1000, que a él no le representa mucho, pero digamos que estaría quemando fichas. De todos modos va a seguir abriendo eso, ¿no? Bueno, entonces, su izquierda foldea, nuestro hero, nuestro héroe en este lío con par de 10, paga antes del botón. Paga con par de 10. Está bien. Bien, si él llegase a trivetear, que probablemente lo haría 700 y algo, 700. El pozo, ya sé, si le llegan a pagar, ya sería un poco grande el pozo en relación a su stack. No tan grande, pero grande. Y si lo llegan a forvetear, tiene que foldear. Ya está comprometido, claro. Tiene que foldear. O sea, tiene que jugar el torneo con ese par. Claro, exacto. Entonces, probablemente quiere evitarlo. Está como bastante deep dentro de todo. Está en 60, 120, tiene casi 8 mil fichas. Ahora, todo depende de un movimiento. Claro, por eso. Entonces, ojo, puede pagar el forvet, pero digamos, viene el flop, rey, high, y ahora qué. Ya está. Muy complicado. Como va a tener que hacer un plan de ir a fondo. Y por ahí no quiere. Claro. Y aparte tiene posición, o sea, lo puede manejar de otra manera. Puede manejarlo de otro lado, exacto. A ver, el botón fold. Fold, siga chica, fold, siga grande, fold, entonces quedamos mano a mano. A ver, entonces ese flop, que es lo que trae en este torneo online, los primeros niveles. Bueno, conecta el 5, Rock. ¿No? ¿Qué sé yo? Sí, es un buen flop para el héroe. Este, digamos, J-high, las otras dos cartas son bastante bajas. Sí. Dentro de todo es un buen flop. Obviamente, la acción acá, casi seguro, va a ser bet call. Sabemos que va a pasar eso. Uno imagina. Casi siempre va a pasar eso. A ver si la acción es así. Rock hace una apuesta de 3,72. Nuestro héroe paga. Paga. Bet call. Por ahora viene bastante estándar la mano. Hay que ver, Rock, hasta qué punto quiere apretar al oponente, ¿no? O sea, hasta qué punto dice, bueno, este no me va a pagar o va a foldear ciertas manos. O si piensa que por ahí, perdón, el 5 es la mejor mano y el otro está aguantando con una high o tiene proyecto a color o lo que sea. A ver el turn, ¿qué es lo que trae? Hay un proyecto a color con dos piques. A ver si hay proyecto a escalera porque hay un 5 y un 3 y fijate ese 4 que le da con el 6. Mucho más outs. 6 y mucho más outs. Ahora todos los 5, hasta los 6 y todos los 7. Bueno, suma outs para Rock. Pero Rock no creo que piense que esté ganando con mucha frecuencia. Esa es la duda, ¿eh? En este turn, a ver, todo lo que es as high va ganando. Este turn es una apuesta. Hay que apostar acá. Hay que apostar. Como semi-bluff. A ver, Rock entonces, hace una, hace un, le tira un segundo barril. Sí, me gusta y acá el héroe va a tener que... Se le agregaron muchos outs. O puede ir ganando la mano o si no, en definitiva, tiene muchas salidas. Sí, totalmente. Es el motivo por el cual debería apostar acá y lo hace. Y el héroe debería pagar. ¿Y mitad de pozo está bien apostado? Sí. Aposto un poco menos de mitad de pozo, ¿verdad? No, apostó mitad de pozo. Sí, estándar, está bien. Está correcto. El héroe nuestro, con posición en este caso. Sí. ¿Cuál es el pensamiento? No, tiene que... Puede llegar a dudar si está ganando esa mano. Por ahora es claro call. O sea, en el river por ahí revaluaré, pero me parece que acá es claro call con un par de diez. A ver, si es un claro call. No. Es un raise. No queda claro el motivo por el cual sube acá. Tal vez es un raise que nosotros no tenemos, pero... No existe la posibilidad de, a ver, creo que te voy ganando, no quiero terminar el pozo acá. Te lo he preguntado muchas veces y sigo sin tener clara la respuesta. ¿Quiero terminar el pozo acá? Quiero terminar el pozo acá. ¿Existe esa posibilidad? Porque no quiero que formes proyectos, porque no quiero que te dobles. No, no, no. Una cosa es que nosotros... Ahí estaríamos, si no queremos que el otro complete su proyecto. O sea, que vamos ganando. ¿Sí? Porque el otro va a proyecto, asumimos... O que el otro no queremos que haga dobles, por lo cual también le vamos ganando. A ver, hasta ahora te leo bien. Creo que te estoy ganando, pero no quiero que veas una carta más. Si creo que te estoy ganando, entonces sube por valor. Sube por valor. Pero hay un problema. Sí. Esta subida solo se la van a pagar, o casi exclusivamente se la van a pagar, si le van ganando. O algunos proyectos. Ahora, él, si se completa un proyecto... Supongamos que sube acá y el otro le paga. Se completa un proyecto. ¿Va a foldear? No es una subida muy grande tampoco. No, está bien. Está bien. De hecho, el objetivo no debería ser terminemos la mano acá. Pero ahí está la discusión. ¿Por qué? Porque el objetivo es sacarle más plata al oponente. Sacarle más plata, pero... Sacarle valor a la mano. Está bien. No importa si termina ahora o no termina ahora. Pero, ¿cómo que no importa? Si yo te estoy dando... Está bien, vos me estás diciendo... Salvo que la jugada óptima sea terminar la mano ahora. Claro. Pero no lo es. La jugada óptima es que el otro vaya al in y nosotros le paguemos. Ahora. Claro. Bueno. O esperar a que el otro tenga... Erre el river y que vaya al in y le pagamos. O sea, bueno. Entonces, en definitiva, analizando eso. ¿Está mal el race que hizo con el par de 10? Yo acá lo pago. Yo acá lo pago. No me parece. ¿Qué pasa si nos van al in? El otro, digamos, obviamente está mostrando tendencia de ser agresivo. Y aparte, tiene mucho más fichas que nosotros. Si nos van al in... ¿Qué hacemos? Puedo evaluar, puedo evaluar, foldear, probablemente. Correcto. Porque creo que me está ganando. Y si me está mintiendo, lo felicito. Está mintiendo bien. Pero me parece que solamente pagar la apuesta acá, sí es pagar demasiado barato por una quinta carta. Puede ser. Puede ser. El problema es solo si nos suben. O sea, y me parece que si el otro tiene J o mejor, nos va a pagar acá. Entonces, no es que le estamos... Sí, le podemos estar sacando algo de valor a algunas manos. Depende mucho del rango de apertura de Rock. Lo que muchas veces discutimos también. Hay algo de información también en este race. A ver, acá depende la respuesta de Rock claramente cómo se define la mano. No, lo que puede pasar también es comprarse un showdown barato. Que puede llegar a estar haciéndolo. Que es, sube acá para que el otro chequee el river. Eso puede llegar a pasar. Sí, pero difícil que chequee el river si se completa algún proyecto. Si es un gol muy agresivo así como está haciéndolo, no lo va a hacer. Vamos a ver qué pasa. A ver qué hace Rock. Paga. Porque es muy pequeño el race. Paga. Tiene que pagar. Está bien. Pero, a ver, con ese pago, hay algo de información. El héroe con par de diez. Me pagó. Está bien, no sé. Difícil que esté ganando. Sí. ¿Quién? Y el héroe es complicado. Rock sabe que no va ganando. ¿Rock lo sabe? Apostó, le pagaron. Apostó, le subieron. Y mucho no le gana nada. Lo que pasa es que hay mucho. Al haber en torneo demasiado blef, muchas veces se puede llegar a hacer esta jugada con aire por parte de los dos jugadores. Sí, si estuviesen balanceados. ¿No? Sí. Bueno, a ver, la definición, la quinta. A ver si completa algo Rock. No, una dama de pique. Una dama de pique. Y como se dio toda esta situación, habrá que ver cuál es el pensamiento de los dos jugadores. Y a ver qué es lo que hace Rock. Que le quedan 13.000 fichas y va jugado. Se completaron picas. Se completó el proyecto a color. Y va jugado. No es una decisión fácil para nuestro giro. Igual me parece un disparate. O sea, no hay ninguna necesidad de mentir tanto. Eso primero. Nos van a... O sea, me llamaría mucho la atención... A ver, en definitiva, el va jugado. Impacta al all-in, pero porque le sobran muchísimas más fichas. Pero es más que el pozo. O sea, no importa, pero me parece que también es el efecto visual. Te tiro el all-in y no es que te tiro lo que te queda a vos. Es apretar el botón del all-in. Sí. Porque si aprieta el botón de medio pozo, también lo cubre al otro. No. Si apuesta... Si el pozo es 4.000... No, es 4.700. Si aprieta el botón de su medio stack, por ejemplo. Ah, ok. Son 7.000 y pico. Sí, eso sí. Son 6.000 y pico. También lo cubre. Entonces el efecto es el all-in. Claro, sí, obviamente. Bueno. Estoy de acuerdo. ¿No te gusta para nada o te gusta algo de la jugada de rock? Depende mucho de quién es el oponente. A mí no me disgusta, eh. Me parece un poco mucho. Me parece un poco como... Es demasiado agresivo. Me parece que no hay ninguna necesidad. ¿Qué cambió aparte? O sea, sí, el River viene una dama y puede llegar a representar color, pero... O sea, es... Lo que pasa es que al no tener posición uno es como que va ciego permanentemente. Yo creo que un tipo que hace estas jugadas, hace dos, tres... Hace una, dos, la tercera le empiezan a pagar con cualquier cosa. Y, o sea, como es... Hay como una tendencia de ser lo que se llama un sick, un enfermo. Bueno, esto, de los tipos que lo hacen de más. Hay una cosa que es pensarlo y hacerlo correctamente. Y otra cosa es esta situación. Uh, ¿no puedo ganar el pozo? ¿Qué represento? A ver, uh, vino color, bueno, va a bolín. O sea, y hacerlo siempre. La pregunta es si se juega pensando que va ganando con el par de cinco o definitivamente lo quiere echar al otro con una mano mejor, como puede llegar a pasar. Me llamaría mucho la atención que haga esto con color. ¿Quién hace una cosa así con color? Cuando hace color así. Está bien, uno completa el color. ¿Cuál es la apuesta? Y nos subieron el turn. Uno puede o apostar por valor medio pozo, tal vez un poquito menos, y probablemente nos paguen. De hecho, es más, diría algo, apostar, hacer una apuesta de tamaño value bet, creo funcionar mejor que esto. A ver, nuestro héroe paga, ¿eh? Después de llegar a la conclusión. No es un call fácil, ni mucho menos esto. No es un call fácil, eso te quiero decir. No, bajo ningún punto de vista. Pero obviamente tiene que haber algo en las tendencias de rock, en los cuales el tipo hace estas cosas. Es obvio. Está bien, está bien. A mí no me terminó de disgustar lo que hizo Rock, ¿eh? Para discutir. Para discutir. Sí, sí, sí. Ya terminó la mano, ya se fue la mesa, y es para debatir porque, a ver, si apuesta medio pozo ahí, claramente le va a pagar. No sé. Vos decís que no. Yo digo que a veces una apuesta que huele a value bet funciona mejor que una apuesta que huele a blazo nada. Sí, incluso una apuesta menor. Eso es lo que estoy diciendo, una apuesta de 40% del pozo o medio pozo y se ahorra 3.500 fichas. Y muchas veces una apuesta sobre, digamos, un overbet también funciona de las dos maneras, para que te paguen o para que no te paguen. Claro, pero la diferencia es con qué frecuencia tiene que funcionar. Claro. Un overbet tiene que funcionar con muchas frecuencias. Esta jugada tiene que funcionar con el 60% de las veces. Sí. Y la otra no, la otra tiene que funcionar muchísimo menos. Bueno, lo seguimos discutiendo en la pausa, porque se nos fue el tiempo de este segundo bloque. Pausa, enseguida volvemos con más de la mano perfecta.